Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así es lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansando No llores por mí, es tan bello aquí Mira, imagínate Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Llego de lujo Donde existen Donde no hay tan Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma grita Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Si hay Un gran dolor Fuerte y profundo dolor Ten calma Aquí estoy Siempre a tu lado Si aún te duele Voy a curarte Voy a aliviarte Si hay que llorar Si hay que llorar Yo estoy aquí Si hay que llorar Toma mi tiempo Toma mi vida Mi tiempo No como se diga Time Que duele el tiempo Que ya no hay tiempo Se pasa el frío Y se pasa el mí Y se acaba el nuestro Tú En mí Y yo Cuido tu fragilidad De flor De flor De flor Del campo Libre y desnuda Si aún te duele Si aún te duele Voy a curarte Voy a aliviarte Si aún te duele Que llorar Aquí estoy Yo Si hay Que llorar Toma mi tiempo Toma mi vida Mi tiempo Como se diga Que vuelan fiel, que ya no hay fiel, se acaba en tú, y se acaba en mí, y se acaba el noel. ¡Esto! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¡No. Toma mi tiempo, toma mi vida, mi tiempo.